muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal primero y antes que nada bueno vamos a ver inner ash un juego español de calatea studio que antes que nada agradecer a selecta play y a playstation talent por facilitarme una copia un código temprano de la del videojuego vale porque así he podido iba a hacer unos primeros pasos impresiones y tutorial pero he visto que podía sacar una guía del platino así que estamos ante un platino de tres horas dos horas y media tres horas dependiendo un poco de vuestras habilidades porque es un juego que es básicamente de localizar cosas y de puzzles vale pero los puzzles son tan gran algunos con formas figuras y demás entonces probablemente yo espero que sean si son los mismos que mi figura lo único que tenéis que hacer es copiar las imágenes como los hago yo y ya valdría pero no he podido comprobar o no me da tiempo a comprobar si los tangras son aleatorios que quiero pensar que no así que lo único que tenéis que hacer es empezar el vídeo conmigo si queréis si queréis el platino y un poco disfrutar de la historia porque es un juego bastante tranquilo en el que no se puede correr es un juego cuidado con mucho mimo con mucho detalle el gráfico que tiene y los sonidos son increíbles la banda sonora el juego es un juego totalmente de 10 así que mi enhorabuena al estudio nuevamente muchísimas gracias por facilitarme un código y ahora voy a dejar con el camino completo con el juego completo para conseguir el platino de dos horas y media a tres horas y el juego estaréis viendo el vídeo hoy pues automáticamente ya está a la venta sale a la venta el 30 de junio y bueno espero que os guste si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y así me ayuda a mí también a que pueda recibir algún que otro jueguecito antes de tiempo y por ahí poder traer unas guías un poco más completas y más elaboradas así que muchísimas gracias a todos disfrutar del vídeo adiós ah henry soy joseph ayer te llegó una carta te la he dejado en la mesa creo que es importante que la leas no 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿Qué? No me olvides Ojalá pudiera regresar a esa época Gracias por ver el video 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 No te haces a la idea de lo deprisa que crece Hace dos días le tenía que ayudar a ponerse esas gotitas a ponerse esas gotitas que prácticamente cabían en la palma de mi mano y ahora me descoloca con cada frase que dice y me voy quedando sin respuestas para todas las preguntas que tiene El tiempo pasa y no puedo hacer nada pero no quiero perderme su niñez mientras trabajo Y ya está listo Y ya está listo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No hay nada que me relaje como la madera. ¿Qué? Mi vieja bufanda. Debería ponerla en el perchero. Pero... ¿Qué? 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 Gracias por ver el video Cuando vuelvo del trabajo, Enid siempre me espera con una sonrisa Pero sus ojos siguen tristes Tal vez debería pasar más tiempo con Mari y sus padres Siempre vuelve tan contenta Ellos siempre están ahí cuando los necesitamos Cuando los necesitan Gracias por ver el video ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal Enid? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venga, anda, prepárate que vamos a pasear por el lago. Te va a encantar. Me vendría bien un café Adoro este tacto Adoro este tacto Adoro este tacto ¿Dónde he puesto la taza? 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 Gracias. Siempre tenía la ropa llena de pintura. Echo de menos el escándalo. Le apasionaba el bosque. Sincronización Andrea Oroz. Solo es una asignatura, las demás están todas aprobadas. No es solo por el suspenso. Has bajado las notas de casi todas. Y la evaluación anterior, igual. ¿Pero qué más da la nota si están aprobadas? ¿Cómo va a dar igual? Siempre has sido buen estudiante. ¿Qué va a pasar en la siguiente evaluación? Pues ya no. Asúmelo de una vez. ¡Gracias! El Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, papá. 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 Eres muy importante para mí. Y tú para mí. ¿Qué creéis que estáis haciendo, jovencitas? No pienso tolerar este tipo de comportamiento bajo mi techo. ¿Pero qué estás diciendo? Yo me voy, Enid ¡No! ¿Por qué? No estábamos haciendo nada malo Esto no está bien, Enid Esto no es lo que te he enseñado Lo que me has enseñado Echar a mi... A mi novia de casa por darnos un beso ¡Esa es tu forma de enseñar! ¿Tu novia? ¿Qué sabrás tú? Lo que estabais haciendo sencillamente no está bien Las cosas no son así, ¿eh? Ah, que es porque es una chica Mírame y dime que no es porque es una chica Soy tu padre Y no tengo por qué darte explicaciones ¡No es justo! ¡Fuera de aquí! No puedo olvidar ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No puedes impedirlo. Nos queremos y queremos estar juntas. Bajo mi techo no vais a volver a veros. ¿Qué van a decir en el pueblo si se enteran? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 soy Joseph. ¿Qué tal te va todo? Joseph? Cuánto tiempo. No esperaba esta llamada. ¿Ha pasado algo? ¿Está bien? Sí, tranquila. No ha pasado nada. Solo quería ver cómo estabas. Henry está bien. Algo apagado. No lo dice, pero sé que quiere llamarte. Yo sé. Mira, me pillas un poco mal de tiempo. Y vamos a salir ahora. Númeroles de la zona. En el espacio navajo. Un espacio navajo. Un espacio navajo. Chievery. Un espacio navajo. Vamos a ver. Tener un espacio navajo. Y es un espacio navajo. ¡Gracias! 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 ¿Cómo está? Pues quería hablarte de eso. Lo noto cada vez más distante y... Descentrado. Ya lo conoces. Trata de que no se le note nada, pero por dentro no está bien. No suena nada nuevo, yo sé. Ya sabes cómo es. No es eso, Enid. Estoy preocupado, de verdad. Quiero que vaya al médico. Suerte con eso. La innovación. Hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias Gracias. 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 No sé, Joseph. No sé si quiero que me vea de esta forma. Después de todo este tiempo, no creo que se merezca ver así a su padre. siempre. Quiere ver a su padre Henry. Da igual de qué forma. Si no viene ahora, no se lo perdonará nunca. Ha pasado mucho tiempo. Es hora de que volváis a empezar. Si no viene ahora, no se lo perdonará nunca. Si no viene ahora, no se lo perdonará nunca. Ha pasado mucho tiempo. Es hora de que volváis a empezar. Soy su padre, Joseph. Se supone que yo tendría que estar cuidando de ella. Y no al revés. Tendría que haber estado ahí todo el tiempo. ¿Cómo se supone que voy a mirarla a los ojos? Encontrarás la forma. Ahora todo es nuevo. Ella ya no es una niña. Pero sigue siendo tu hija. No. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cómo es él? Se parece mucho a ella No solo físicamente Su forma de ser Quiere verlo y tocarlo todo Creo que también se parece a ti Pero solo cuando frunza el ceño No solo sí, no solo así no solo de ser así No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.